Hola amigos de Youtube, estamos una tarde más aquí, ha nevado en Navarra y bueno, siempre hay algún percance, algún pequeño percance, se nos ha ido un coche que tiene tracción delantera, aquí está, vamos a intentar sacarlo con la cincha, con el X-Rail, un poquito, si no, no lo ha puesto mucho y nada, a ver como sale, no creo que saldrá bien. La tracción delantera hay que tener cuidado al dar la vuelta a la nieve, si metes las ruedas en la nieve, probablemente no salgas, más aquí con barro o agua, está complicado, entonces hay que pensárselo mucho dos veces antes de meter la tracción en la nieve y siempre mirarlo, vale, venga, un saludo amigos, a ver y salir bien. Gracias. 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 Gracias por ver el video.